no había impulsionado en la política. Y la verdad es que estaba yo dudosa. Primero que nada le dije, no, 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 yo me quiero afiliar a mi partido, ¿sabes? Yo no quiero estar en nada, que uno tiene que disciplinarse y votar como el partido. Le dije, no, eso no es para mí. Y me dijeron, no, 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 Cadeatura Ciudadana, apoyada por PRD. Ah, bueno, eso es distinto. Y creo que en esta elección la ciudadanía va a tener la voz. Y creo que esa va a ser una fuerza. Esa cuarta columna, además de las partidistas, está a PRD, es la ciudadanía que va a votar y que debe escuchar que hay voces ciudadanas en esta elección. Porque además, imposible un ciudadano lograr una, esa era una boleta, ¿eh? Con las leyes electorales piden requisitos imposibles, ¿verdad? No se puede llegar a una candidatura como ciudadana. Entonces, es necesario el apoyo de alguna de las fuerzas partidistas que yo estoy agradecida por el PRD. Además de que, como jalapeña, yo reconozco que en Jalapa solemos votar con la izquierda. Eso es una realidad y se observan las urnas. Entonces, el PRD es esta izquierda de esta coalición que ha encontrado coincidencias y que me parece que eso es la política, encontrar en qué estamos de acuerdo y trabajar por ello. Y no solamente en las diferencias, pero en las razones. Pero izquierdas hay distintas izquierdas. Y yo, como jalapeña, también, yo soy de izquierda, además universitaria, sí, yo soy de izquierda. Pero yo no quiero una izquierda como la que se está dibujando de asumir el poder en una sola persona. A mí me parece que en la izquierda social de Jalapa, que es el PRD, que es la propuesta del PRD, vamos hacia la democracia. Una izquierda que, por supuesto, busca abatir las iniquidades en este país. Y esa ha sido un lucho.